hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y ahora sí les voy a cumplir porque si ahora sí les voy a cumplir y voy a empezar a traerles los vídeos de decluttering después de los vídeos de decluttering va a venir mi vídeo de colección de paletas después colección de maquillaje y por último pues les voy a traer el room tour de este lugar y yo creo que también quieren ver mi colección de accesorios mi colección de peluquita y otras colecciones las voy a estar haciendo en vivo en mi página de facebook como colección de espejos y otras colecciones que ustedes me pidan los voy a estar enseñando en mi página de facebook porque ustedes saben que ando yo tratando de activarme mucho en mi página de facebook sobre todo también haciendo tutoriales de maquillaje que eso me tiene y estoy feliz haciendo mis en vivo de tutoriales de maquillaje pero bueno en total van a ver tres vídeos de decluttering en total el del día de hoy van a ver el decluttering de mi área de trabajo que tengo aquí van a ver el decluttering de base de correctores de delineadores de ciertas cosas también de pigmentos donde se van a ver todo este tipo de decluttering en este vídeo que está aquí un segundo vídeo va a ver el decluttering de mil labiales que ya me pasé de la raya tengo demasiados labiales no tengo tantos labios para utilizarlo pero voy a estar haciendo mi decluttering de labiales y en un tercer vídeo de decluttering van a ver el decluttering más difícil de todo creador de contenido que es amante a las paletas que es el decluttering de paletas de sombras de paletas para nuestros oclayos no entonces esos son los tres vídeos de decluttering que van a estar viendo hoy pues van a tener el decluttering que ya les indiqué también en este decluttering hay de hay de rubores iluminadores y control hay que difícil mi amor pero bueno y bueno este lo que es el decluttering lo grabé con mi cámara de blog espero pues que se vea todo de maravilla esperemos que sí y bueno vamos a ver vamos a ver si logré sacar suficiente poquito o mucho así que vamos a ver los vídeos aunque quiero primero sanear toda esta área que tengo aquí estos son los últimos lentes que me mandó ttvi de hay porque me mandó un montón de lentes de contacto este la verdad que me mandó bastantes lentes de contacto déjenme ver si es que tiene lente tiene lente 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 creo que ya lo abrí cuando todo esto tiene lentes de contacto es que van para otro lado quiero sanear esta parte de esta parte que está acá y voy sacando a ver déjenme ver este a cual luminos este me interesa es de glow mist también quiero ir sacar algunas que están aquí porque no utilizo todos miren este me encanta este lo voy a poner aquí adelante para utilizarlo y acabarlo ok este que aquí lo tengo repetido este lo voy a sacar voy a poner para un lado déjenme ver este lo voy a sacar porque tengo uno tengo uno parecido en otra marca y lo uso poco entonces este lo voy a sacar y se va para una amiga y así ok este que está aquí me encanta es de la marca tar voy a ir arreglando ahí para irnos poniendo porque este me voy a ir viendo pero estoy viendo que tengo bastante sering spray entonces me voy a ir utilizando esta agua hidratante de él la amo la utilizo muy muy seguido este que está aquí este será mí de miles ok esto lo voy a guardar esto no va aquí porque ok este es de él este es una agua hidratante me gusta este si lo voy a dejar este se va a quedar aquí este es nuevo esto lo que compré de red beauty y es bien bueno pero no sé cómo los tengo aquí atrás no los utilizo este que está aquí ya tiene mucho tiempo este y lo voy a botar hay este es una body cream y esto me encanta está de bioderma la tengo aquí para utilizarla y esto lo voy a volver ahora que esto este dry esto es para el cabello yo no utilizo estas cosas para el cabello entonces esto lo voy a sacar para que pase a mejores manos creo que ahí se ve mejor aquí tengo todo lo que es delineadores en líquido pero sé que muchos de estos delineadores este ya han estado esté yéndose pues como quien dice a mejor vida otros que no utilizo que no me gustaron los voy a ir este sacando porque ya me hace mucho esto hay unos que ya son viejitos también entonces mejor los voy sacando a ver este de foca libre es nuevo este si lo dejo este de foca libre es nuevo hay este es un liquid designer de anastasia voy a elegir este de visu hay a muestre de visu a muestre de visu este gran laica si nunca lo utilizado este también es de visu y yo pensaba que sólo tenía uno y miren este que está aquí es en color verde y si lo si me sirve pero está aquí este de color pot es en color azul y todavía funciona me ir viendo este que es este es uno de la marca dos pero este lo voy a dejar de lado está casi nuevo pero lo voy a dejar de lado porque ya tengo algunos ahí ese es el que menos me gusta este que está aquí tiene una punta bien finita pero esto siquiera tienes tiene tres años déjenme ver si sirve si sirve no voy a dejar un tiempito más aquí tengo este de cat bondy de hace muchos años a no este este lo saqué ahora poco este lo saqué ahora poco y me gusta porque es pequeño para viajar este hay maquillaje este lo voy a sacar es bueno pero lo va a pasar para alguien mejor y este que es que algunos me vienen en boxy chart y pues por eso lo tengo me gusta la puntita de este es bien finita y me lo voy a estar quedando porque aquí no va a salir mucho es otro de visu y tengo tres de visu y yo a veces ando peleando que no tengo los de visu no es ando peleando que no tengo los de visu déjenme ir guardando acá en mi cartita déjenme ir guardando ok este si me sirve este si me sirve aquí tengo dos de tattoo liner uno es que el otro día abrí uno nuevo porque no encontraba este está seco ya este se va bueno por ahí se va este tiene esta punta media rara y todavía lo lo conservo porque me ayuda déjenme ver si si sirve y para acá hay este este se me secó este se me secó el otro día que lo dejé abierto entonces en basura pachula a pachula otro de capón este de cápon de tengo muchos de capón de y no me había dado cuenta este que está aquí liquid eyeliner white o lash y fíjense que a la hora de la hora siempre estoy usando uno o dos y no utilizo el resto no sé por qué al maquillaje hoy he tenido dos de al maquillaje es que vienen en las suscripciones me voy a quedar con este voy a estar utilizando más seguido oh my god esto se va esto tiene siquiera cuatro años pero me da pena porque es una colección limitada de dinero voy a dejar no lo voy a utilizar pero lo voy a dejar este simplemente para recordatorio este es un delineador líquido de jayzy es casi nuevo que es este que está aquí ok este es de sephora a tiene tiene bueno ya tengo no no necesito comprar delineadores líquidos negros en un buen tiempo este que está aquí es de que marca este de buen en white esto tiene demasiado tiempo esto tiene siquiera unos cuatro años dando vueltas y no estoy sacando mucho que vergüenza no sepa que grabo este de a la cel y este es un café este me vino en una suscripción lo que pasa es que la mayoría de estos me han venido en suscripciones pero vamos a darle más rápido porque si no este no no este está feo si no no termino nunca y este de que este destila este también tiene su tiempo pero bueno todavía sirve ok este también es café ajá este de jayzy a ver cuál es este este es be my my beauty brand este también me vino a no este lo que no me gusta es que la punta es muy gruesa pero me sirve para rellenar entonces ahí se queda ok este es de estar este nuevo este también es relativamente nuevo y este que está aquí otro otro de araceli ok como le digo viene en la suscripción de va a pasar para armar este cosa esto también es nuevo esto es de esto es de este si este que está aquí es doble de un lado viene el grueso y del otro lado viene el esta estampita esta estampita oh wow tiene esta estampita la voy a dejar para empezar a hacer la estampita y utilizar mejores delineados ok aquí vienen los otros delineadores pero estos son delineadores en lápiz y de estos también voy a sacar algunos que ya no ya no me sirven ok y creo que ahí tengo uno este se va porque tiene más tiempo que matusalén esto es nuevo este es nuevo este casi nuevo nuevo esto que hace aquí este es un delineador en lápiz de uoma también me vino una suscripción entonces aquí este es nuevo nuevo aquí hay unos que quería probar este de dragon beauty este es un delineador nuevo este se va acá este se va porque es más viejo que matusalén y es retráctil este me queda este lo dejo nuevo déjenme ir como más rápido porque si no me demoro una eternidad jefferson estrella eh trisic ok a ver si sirve es retráctil jefferson este que es ok este lo retiro porque no me gusta este tipo de sombra quiero que se va mejor a otra mano que le dé uso nuevo nuevo este no este que es ok nuevo visu su nuevo ok estos están aquí es nuevo o este también déjenme ver este que está ay este es de visu este es nuevo nuevo no es no son nuevos pero si sirven todavía todos estos son este relativamente nuevos ok todos estos son relativamente nuevos color por este y bueno acá este es de de este delineador líquido este es uno de mis favoritos que es el de que es el de patrick esta esta ya se me secó hace tiempo este que está aquí la utilicé solo una vez pero la voy a pasar a mejores manos porque no me gusta esta que está aquí de que esta de es de milán y la voy a botar porque tiene mucho tiempo esta se queda este otro igual a la otra pero esta no nunca le ha abierto ay esta tiene también estas de colores tienen un poco tiempo la de mi cuckoo mastic me encanta mucho esta que está aquí está para el cabello no sé que hace ahí esta es nueva a ver esta se va y esta que está esto también es casi nueva déjenme estas son pequeños sample que no utilizado pero a ver ok ok estas son pequeños sample sólo este se van estas que están ahí porque están secas ok todos estos correctores que están aquí todos estos correctores que están aquí lo limpio el otro día entonces lo voy a dejar aquí ok lo voy a dejar aquí sin mover mucho y tengo cosas para pez aquí tengo cosas para pestaña a ver esta máscara de pestaña se va esta máscara de pestañas se va esta máscara de pestaña se va esta máscara de pestaña se va porque tiene demasiado tiempo conmigo llegó y ya no debería tenerlas, entonces esta se va a la basura, señores, se va a la basura porque no las utilizo y pues también ya están viejitas y aquí que tengo, ok, este es un lápiz para la ceja, no utilizo lápiz para la ceja, entonces este se va para regalar, esto se va para regalar y aquí tengo productos que ahora poco le di una limpieza y ya está, no es que haya sacado mucho, pero al menos saqué algo. El siguiente cajón es cajón de pestañas postizas, esto no lo voy a tocar y lo que sí quiero sanear es este cajón que está aquí abajo, que no son ni todos los iluminadores ni todos los sering spray que doy cargando en la vida, aquí solamente tengo lo que quiero tener a la mano y cada cierto tiempo lo cambio, pero estoy consciente, estoy consciente que en este cajón hay muchas cosas que no utilizo ni tampoco utilizaré en la vida, entonces voy a ir sacando, todo esto que está aquí es relativamente nuevo, estos son iluminadores, este me lo regalaron, es de Fenty, aquí también este es uno de Fenty, entonces déjenme ver, mi paleta no puede faltar, mi paleta no puede faltar. Esto es de Juvia's Play, esto se va, no soy de utilizar iluminadores en polvo, entonces se va, este es nuevo de Fenty Beauty, este ya tiene huequito, pero sí tengo otro, este es el moco de Farsali, lo voy a pasar a mejores manos, no, no me llama la atención, entonces se va, este es un blush, pero es un blush, ok, este es el Dandelion, que es un iluminador, supuestamente, y bye, te quería, pero bye, estos son de Becca, a ver, este es el Champagne Pop de Becca, le tengo un chiquito, ok, este es un iluminador como en gel, y sí es bonito, miren, es muy, muy hermoso, este le voy a dar un chance más, aunque no es algo que yo utilice mucho, que digan, ok, aquí hay, este que está aquí, que, ah, también este es un moco, pero de, de Too Faced, yo no me acuerdo haber comprado este, o no sé si lo compré, pero, adiós, no lo voy a utilizar o nunca, así que se va por allá, estas son de Sugar Cookie de Glam Light, pero, este que está aquí se va, porque es de un color como que muy fuerte para mí, entonces, no, se va, este sí me lo dejo, no soy amante a eso, pero la marca me lo envió, y me quedo con unos, mis iluminadores, ok, este también se va, este saco de Brain McBrock, este, con, este Wet n Wild, pero, eh, le repito, el de los iluminadores en polvo, me voy a quedar con unos, pero con muy pocos, porque no soy tan amante, entonces, este se va, este se va, a ver, Joe Wear, este me encanta, este me lo mandaron a arreglar, esto me encanta, por ejemplo, este de Christine Dominique, es en crema, este sí me lo quiero quedar, este sí me lo quiero quedar, a ver si, ah, este lo voy a sacar, me gusta, pero, tengo parecidos a este de Seattle, London, entonces, bye, bye, oigan, voy bien, voy bien, jaja, el año chino, este también se va, este es de Magadascar, y es como para sellar, y no, está muy claro para mí, entonces, se va, se va, te fuiste, Pat McBrock, Mikaela, ay, este también es riquísimo, déjenme ver qué más tengo aquí atrasito, ok, ah, estos, estos son de YC Collection, voy a sacar este, que es más oscuro, y me voy a quedar con el más claro, miren, este está divino, pero ese iluminador está muy, eh, muy este, no sé, muy oscuro, entonces, este también se va, bye, bye, te amaba, pero te vas, ok, déjenme, este, estoy enamorada ahorita de este que está aquí, lo utilizo mucho, este me vino en una caja de suscripción, y por lo pronto me lo voy a quedar, entonces, este es el primer de Tasha, que aquí lo tengo, ya le voy a empezar a dar uso, y así, ok, a ver, déjenme ver, qué es esto, ay, este juego de iluminadores está bello, este se queda, este es de JC Cosmetics, lo dejo, este es el nuevo de Chrome, este es el que estoy utilizando ahorita, y así, este es más pequeñita, es de rubores, déjenme ver qué tengo, este de Milani me lo dejo, este de Patrick Ta, este es como un rubor, y está hermoso el color, este de Jadis me fascina, este de Jadis es uno de mis rubores favoritos, y lo utilizo poco por tenerlo guardadito, es Hello Kitty, también me encanta, Gigi Giorgius, este me viene en una, en una suscripción también, y me gusta mucho este rubor, todos estos que están aquí me los quedo porque me gustan, ok, aquí tengo uno escondidito, este es de Tar, este lo voy a sacar porque no sé, está muy profundo, lo mismo, este de Elis, estos dos los saco porque tienen brillitos, y no me gustan los rubores con brillitos, no, me gustan los rubores con brillitos, este que está aquí, este de qué, de qué colaboración es este, ah, este de Candyland, este es en crema, por lo pronto me lo dejo, por lo pronto me lo dejo, pero creo que a futuro, ay, Makeup by Mario, ¿cuándo compré yo este? es que a veces me regalan, entonces por eso digo cuando yo compré, pero está bello, es un anaranjado, está bello, este se va, este de Beauty Shop, este se va, es muy oscuro, no me gusta ese tono, entonces este se va, y estos son de Bisú, este es de Ofra, ay, pero esto está muy potente para mí, esto está muy potente para mí, así que, adiós, you welcome, bye, y bueno, no es que esté sacando mucho, pero estoy sacando suficiente como para sentirme orgullosa de mí misma, este también me los quedo, pero a ver, vamos a ir guardando, ok, y aquí tengo muy poco, y esto son rubores, y esto sí me los quiero quedar, déjenme ver qué es este que está aquí, esto es como un bálsamo, esto, esto lo voy a sacar, porque tengo muchos bálsamos dando vuelta, ok, voy a sacar aquí los, y este los, ay, esto es un sample, esto ni debería estar aquí, pero aquí están los bronzer, 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 los que vaya a sacar, creo que ninguno voy a sacar, a ver si, este que está aquí lo voy a sacar, ok, voy a sacar este que está aquí, el Hoolalai, porque es muy clarito para mi piel, entonces, este se va, este se va, este es nuevo, nuevo, este de Adara me encanta, este que está aquí, no me acuerdo, este, déjenme ver, ahí está bonito este color, es que sí me lo quedo, me lo quedo, esto que está aquí, no es que tenga muchos bronzer, aquí tengo, ok, aquí son puros, este, rubores, este, son iluminadores líquidos, y no me voy a, me voy a sacar este que está aquí, que es como que muy dorado, este se va, este es Jamsa, que es esto, este, ah, este es con una base, pero este es nuevo, este lo voy a dejar para ver cómo es, y bueno, así quedó, he sacado bastantito de aquí, ahora, los otros cajones, los otros tres cajones, no sé, no puedo enseñárselos ni nada, porque aquí tengo samples de mi otro trabajo, que ustedes saben que trabajo como asesora de color, ahora, nos vamos a otros cajones que tengo allá para enseñar, ok, vámonos por este cajón que está aquí, ok, aquí hay lo que son más, este, cosas, qué vergüenza, pero bueno, aquí hay más lo que son rubores, paletas y todo eso, entonces vamos a estar abriendo, esta que está aquí es de Alamar Cosmetic, esta me gusta, me encanta esa marca, este que está aquí, no me acuerdo en qué me vino, pero este se va, este lo voy a sacar, no lo utilizo, esta creo que me viene una suscripción, esta no la utilizo, esta Pac-Man, pues la amo, Amora Mexicana, la amo, esta casi no la utilizo, es de Doña Natasha de Nona, pero ahí la tengo, ahora, esta que está aquí está divina, hermosa, y es de esta marca de Costa Lecce, la quiero sacar, pero a la vez no la quiero sacar, porque pues ustedes saben que la marca ya cerró, por lo pronto la voy a dejar, por lo pronto la voy a dejar aquí, y vamos a ver este, este cajoncito que está aquí, ok, este de qué marca, este es de Your Wear, ay, miren la vaina, ya hasta se me ha dañado, ok, este lo voy a sacar, yo sé que una amiga lo recibe tranquilamente y lo arregla, Lluvia's Place, ¿qué es esto de Lluvia's Place? Este rubor está muy anaranjado, déjenme ver, y tiene brillito, este se va también, este se va, este Blush Essence, lo compré para hacer un video, sí lo utilicé, pero está muy clarito, es para una piel más blanca, entonces se va, este Bisú, este sí me lo quedo, este no debería estar aquí, porque tengo su cajón de Bisú, Pretty Bulgar, este que es rubor, se va, se va este rubor, mira, hasta se me ha ensuciado ahí, a Laura Geller, este también es un rubor, pero esto es de Beaver Board, y este tiene brillitos y, ay, lo dejo, déjenme ver cómo se ve, porque está bonito, bye, bye you welcome, este es de Milani, pero tiene todo esto aquí así, así está bonito, me lo quedo, este es de Kat Von D, a los recuerdos, Milani, y este, a ver, de estos dos me voy a quedar con este que está aquí, y el resto se va, ya, déjenme traer una toallita para limpiar, déjenme sacar para limpiar, porque el otro ensució, ok, ustedes saben que yo tengo, yo ustedes saben que yo tengo todos mis cajones sumamente arreglados, entonces así tiene que permanecer, este de Sigma tiene un hermoso color, a ver, se queda, queda, se queda, y se queda este que está aquí, y déjenme ver, este es de estos iluminadores, también que estos rubores que son en polvo, este me lo voy a quedar, porque tiene un bonito color, este es de visión, estas son unas perlitas, esta me la voy a quedar, porque ustedes saben que este Pac-Man me trae buenos recuerdos, este rubor también me gusta, pero lo utilizo muy poco, se va, se va, a ver, de estos tiene que, estos de corazoncitos me vinieron, ay, qué bello, qué cosita para bella, pero tiene destellos, bueno, este me lo dejo, este me lo dejo, y este que está aquí, este chiquitito, pequeñito, mal creado, se va, bueno, por lo menos he sacado algo, miren, he sacado esto, voy bien, déjenme limpiar, ah, este es de Pilvis Academics, ay, ay, este me lo voy a dejar por ahora, este me lo voy a dejar por ahora, ok, me lo voy a dejar por ahora, esto que está aquí son, cosas para poner la cámara y todo esto, y esto que está, esto que está aquí, ya no utilizo, estos son recuerdos que me traje de Ecuador, y aquí hay unos sharpeners, ok, déjenme limpiar, aprovecho y limpio, ok, ahí estamos al siguiente cajón, qué vergüenza, ok, este lo compré por un video, pero no utilizo, no me gusta esta que está aquí, se va, y es ahí, aquí están también, esto les digo que, esto, esto que está aquí, no lo, no lo utilizo, no lo pienso utilizar, pero lo guardo por el, por el, este, el sentimentalismo que me da, déjenme ver este, ok, déjenme ver, saben que uno dice, ay, las uñas, ay, está bonito, amo los iluminadores de Ofra, pre vulgar, este, este es el lado de bronzer y paletas para el rostro, este bronzer es muy bonito, entonces, este me lo quedo, aunque, la verdad que estoy casada con mi bronzer, este también me lo quedo, la verdad que estoy casada con mi bronzer, y eso hace que no utilice otros bronzer, entonces, este debe, este es de iluminador, esto ni siquiera debe estar aquí, este debe estar en el cajón de los iluminadores, que, todavía no llegamos al cajón de los iluminadores, porque esa es otra vergüenza, ok, aquí tengo paletas del rostro y bronzer, y vamos a ver, y con cuál me quedo, ok, miren esa belleza, ni la he utilizado, pero de que es divina, es divina, esta es lo, una de las paletas que sacó Clan Light, me encanta, ok, y esta, voy a tener que empezar a variarlas bastante, porque, esta me llegó de regalo, porque doña, doña, este, doña mi prima, esta se la me la mandó por equivocación, pero bueno, esta es mi paleta de rubor favorita, ahora, esta es de la marca Nomad, que me llegó en una suscripción, y esta me la voy a quedar, ahora, esta que está aquí, la voy, la voy a empezar a utilizar, pero no es algo que, que yo utilice, esta paleta, me la regalaron, está bien, bien bonita, esta me la quedo, pero, esta que está aquí, si la voy a pasar, a dar a mejor mano, esta si la utilizo, esta no, y también me la regalaron, pero esa no utilizo, esta que está aquí, me la compré, porque, es Keila Ramírez, la recomendaba mucho, y es muy hermosa, y esta la voy a dejar allá, para empezar a utilizar en mis lives, ok, esta, ya no la utilizo, pero me trae recuerdo de Kat Von D, esta fue la primera paleta de contorno, esta fue mi primer producto de Kat Von D, o sea que, la guardo por puro, por puro esta nostalgia, esta que está aquí, esta me la voy a quedar, porque voy a empezar a jugar con esto, pero no es algo que utilicé muy seguido, entonces, vamos a dejar allá, aquí eran como que más paletas, y todo esto, esto debería estar aquí, en rubores, no sé que hasta acá, y bueno, no saqué mucho, pero saqué algo, iluminadores, esto si es una vergüenza, vamos a remangarnos las manos, a ver si sacamos suficiente, aquí de los iluminadores, no sé ni por dónde empezar, porque allá tenía bastantes iluminadores, y aquí tengo muchos iluminadores, y así estamos, este si me voy a quedar de Juvia's Place, porque ya me lo saqué todo, ay este es el mismo que tenía allá, ay no, pero este es bello, miren, porque, que hace aquí escondido, lo voy a sacar para ponerlo a usar allá, ok, vámonos, aquí viene lo chido, como quien dice, este es de Selena, como la flor, me da hasta pena abrirlo, me lo dejo, este que está aquí está divino, este es de Wet n Wild, me lo dejo, este que está aquí también es de Wet n Wild, que este es uno de los iluminadores de farmacia, que yo se los recomiendo sí o sí, y aquí tengo los de las malas, ay no, estos ni siquiera me gustan, porque son cremosos, pero estos son de los que te quedas por el empaque, ok, estos son de los que te quedas por el empaque, este que está aquí también es de Colourpop, y déjenme ver, qué vergüenza, ah, este también está divino, déjenme tratar, Makeup Kid, este se va, porque, déjenme, ay no, este se queda, este se va, pero no, esto se queda, está bonito, quien tengo que lograr sacar, este también me lo dejo, porque es hermoso, este, ah, este es de Unresi, de Anastasia Beverly Hills, soy de las que lo tiene, y lo tengo aquí, está difícil sacar esto, porque está, esto se va, esto se va, y no se va nada, o sea, no se va nada, qué pena, qué vergüenza, este me encanta, y sí lo utilizo, porque solo que, como ya no hago tutoriales, esto lo utilizo, eh, este es hasta en crema, no sé, qué vergüenza, Ella Girl, este es Strobe, bueno, aquí tengo, aquí tengo este, y este también, es que, oigan, es tan difícil sacar iluminadores de aquí, porque aquí tengo los más favoritos míos de mí, ok, no puedo, ok, esto es muy vergonzoso, a ver, este, a ver, déjenme abrir, ok, ok, este sí se va, queda, déjenme ver cuál es este, este está hermoso, es este, sino que es muy dorado, si lo ven, está como muy oscuro, y por eso se va, y con la pena, pero, este, tengo este, que está aquí de Milani, que es hermoso también, y yo los tengo aquí guardados, cada cierto tiempo los retiro, entonces, entre estos dos, este se va, y este se queda, no estoy haciendo productivo, ok, este también se va, este, no me gustó, porque está muy oscuro, bueno, no saco algo, este que está aquí, es de, Elf, y este se puso famoso, en un tiempo, y este me lo quedo, a ver, este que es el Fenty Beauty, aquí, déjenme ver, yo los, ay, mire, pero este está muy oscuro, miren, se va, tengo que sacarlo, este es el famoso de Bisú, que lo amo, siempre estoy cambiándolos allá, este es de Laura Geller, fíjense que siempre me recomendaron, los iluminadores de Laura Geller, y estos los conseguí, en TG Max, este tiene, un tono rosadito, así que, se va, ay, los de Ofra, si, olvídense, yo los de Ofra, no los puedo retirar, porque, son de mis iluminadores, favoritos, de toda la vida, ok, estos son, de Glam Light, este se va, porque es un rosadito, no, no me gustan mucho, los iluminadores con color, ay, este de Kat Von D, este de los 10 años, cuando todavía era Kat Von D, este se queda, por recuerdo, este de la marca, Mel Cosmetic, que sacó, con el año pasado, con su colección, vida y muerte, este es de MAC, este fue un regalo, lo amo, lo adoro, este también es de MAC, este me lo compré, y aquí tengo dos de, beca, estos me vinieron, en un, en algo que yo compré, no recuerdo muy bien, y los amo, entonces, este está muy oscuro, ¿cuál es este? Ah, este es el Champin Pup, no lo vas a ver, ok, perdón, ok, este es, este es nuevo de Mean Girls, miren, aquí tengo muchos, de Ofra, porque soy fanática, de los iluminadores, de Ofra, este de Too Faced, aquí lo tengo, este es de Natasha Denona, aquí tengo lo de Flower Beauty, como les dije, este me lo voy a quedar, tengo que iluminadores, para verme de aquí a la luna, ok, ah, ok, este que está aquí, déjenme ver el color, lo que, esto es lo que no me gusta, no los puedo ni abrir, pero bueno, esto lo voy a dejar ahí, porque no los puedo abrir, ok, aquí tengo estos de Body, de Body, este es, este es de Glan Light, este es de, muy oscuro, este se va, y los demás, se quedan, déjenme ver, este es el mismo, que saqué allá, este se va, y lo de allá se queda, es de Artist Couture, y este sí me encanta, cuando me voy a poner, en el cuerpo, estos que están aquí, me encanta, este sí se va, este de Elf chiquito, sí se va, porque ya me quedo, con el de Jefferson, el de Suba, ¿qué es esto? Este de Colory, miren, esto está, ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? Bueno, por lo menos saqué algo, no sé cuánto quería, pero peor es nada, bueno, ay Dios mío, tengo iluminadores, para toda la vida, yo creo que aquí, no voy a sacar mucho, pero se los voy a ver, que tengo que sacar, ok, este es, este es de la marca Beauty Bakery, este es relativamente nuevo, ay, ellas las amo, ni siquiera las voy a tocar, ellas las amo, y se van ahí, ok, no, yo creo que aquí no voy, aquí lo vamos a dejar así, miren, esta cosita de ofrecia, yo creo que aquí vamos a dejar, o sea, este, este de Beauty Creation, es bello, este fue un regalo, este lo sacaría, pero es regalo de alguien, que quiero muchísimo, los colores son muy oscuros, para mí, muy dorados, pero la persona que me lo regaló, significa mucho para mí, y ella, ella me encanta, y por eso lo conservo, este que está aquí, tal vez, déjenme ver, este es de la marca Trend Beauty, este que está aquí, lo voy a sacar, porque no me gustan los colores, y pues siento que los tengo muy repentitivos, muchos de los que están aquí, los recuerdo más por, que les digo, por, por cariño, porque son regalos, y me encantan, ok, aquí tengo correctores, que, déjenme ver, son, estos son correctores, hora a poco, fuera de cámara, salí en mis correctores, aquí están los que menos utilizo, y pues, esto lo vamos a dejar así, lo mismo, este cajón está vacío, todavía no le encuentro sentido, faltan tres cajones ahí, pero vamos a ver los cajones, de aquí arriba, para seguir, ok, este cajón, es de cositas, para el cabello, este que está aquí, es de pestañas, esto aquí, es de pigmentos prensados, que tengo, y, aquí sí voy a sacar, este, unos que tengo repetidos, que son, estos dos, los tengo repetidos, estos son de una marca, que no recuerdo, pero, esta lo compré yo, pero, JC Cosmetic, me mandó nuevos, y me quedo con los de JC Cosmetic, y justamente, esto que estaba pensando, los Hydra Liner, para empezarlos a utilizar, miren, aquí tengo amarillo, esto lo voy a empezar a utilizar, estos que está aquí, son de, de esta marca, que me mandó, pero, este amarillo, se me parece, no, este es menos amarillo, entonces, estos los dejo, aquí tengo, estos que son los, este, sombras líquidas, tipo estila, y déjenme ver, cuál saco, no creo que saquen mucho, porque son, son poquitas, las que tengo, y tengo poquitos, porque es muy poco, que lo utilizo, voy a sacar, esto que está aquí, de la Mercier, porque son unos lápices, este que está aquí, a miren, este es de Kat Von D, así mismo, de los 10 años, y lo tengo aquí, no tengo mucho, esto el otro día, Saniele, y una amiga, se me llevó, de los, algunos de estos, entonces, este no es mucho, lo que tenga que hacer, aquí son, como sombras individuales, y son muy pocas, las que tengo, voy a sacar este, de Wet n Wild, es pigmento, no lo utilizo, esta de L'Oreal, también la voy a sacar, déjenme ver, no es mucho, lo que saque de aquí, pero, voy a sacar, lo que menos, lo que menos sé, que voy a utilizar, este también se va, este, y es, estos de aquí se van, no los utilizo, y no creo que los utilice, nunca, los de aquí, sí, los menos, veo más utilizando, porque estos son, duocromadas, entonces, estos sí los utilizo, ah, y este es de mi prima, de mi prima, aquí en Kardashian, entonces, solo saqué, lo que sé, que no voy a utilizar, el resto, pues, se queda, este me encanta, este color, el resto se queda, y ya está, oh, miren, aquí tengo estos delineadores, en neón, que ni siquiera deberían estar aquí, voy a sacarlos, de color, es que no son muy buenos, es que no son muy buenos, y los tengo aquí, ok, acá creo que tengo ya, miren, aquí todo lo que es glitter, ya les voy a enseñar, ok, en este cajón, tengo todo lo que es glitter, en sus diferentes presentaciones, y este sí, lo voy a dejar tal cual, porque cada glitter, este, es diferente, no tengo, ni uno, ni uno, ni repetido, lo que sí tengo, aquí son paletas, de glitter, y este, por ejemplo, esta la voy a dejar de lado, porque esta me la regalaron, pero la voy a dejar de lado, una amiga, yo sé que lo va a disfrutar muchísimo, que está empezando a hacer, en vivo de maquillaje, y esta que está aquí, la compré hace mucho, mucho tiempo, esta tal vez me la quede, no, aquí tengo piedritas, de ahí el resto, pues nada es repetido, entonces esto lo voy a quedar, solo saqué esa paleta, aquí tengo, lo que son delineadores, en glitter, ninguno está repetido, todos son diferentes, y esto me los voy a quedar, aquí tengo todo, este, estas son, estas que están aquí, son de, este, Jaycee Cosmetic, Pink Camel, ay, se me cayó, hice la, hice la cochinada, bueno, ahí es muy limpio, Pink Camel, y Sugar y Cosmetic, tengo que limpiar, se me hizo la cochinada ahí, pero después, limpio, ok, cogí asiento, para coger este cajón, porque siento que de este cajón, van a salir, pues, varias cosas, aquí tengo estos, que son delineadores, este, en lápiz, y, aquí van a salir algunos, que no utilizo, este, es de Maybelline, este, este verde, estos son de Jordana, a ver, estos, estos son de Jordana, y no los saco, porque, al menos que están buenos, uno, y dos, que ya Jordana cerró, entonces, me trae recuerdo, estos, estos son 24-7, de Urbanité, y los dejo ahí, los que tengo en el cajón, de allá, son los que más utilizo, y aquí, los que utilizo, simplemente, cuando los necesito, este también es de Jordana, los dejo ahí, este de que más, este, el tóxico, interrumpiendo, ok, mientras hablé con el tóxico, pues, saqué unos cuantos, pero estos que están aquí, se van a la basura, porque no funciona, ay, esto me gusta, que es para mezclar, no sé qué hace aquí, estos de aquí, los voy a ir probando, uno por uno, porque, este, yo ayer saqué uno, para utilizarlo, en algo, y ya estaba seco, y déjenme limpiar, esto, aquí, entonces, voy a ir los, este, viendo si funciona, y, oh, mmm, este funciona más o menos, se queda, se queda, aunque no, mmm, este está divino, este sí funciona, esto, esto me mandó, una amiga de México, y son buenísimos, estos de naturones, si ustedes tienen al alcance, estos de naturones, no duden en comprarlos, porque son buenísimos, son, lo máximo, y miren este, miren este plateado, está divino, ahora que voy a empezar, a practicar delineados gráficos, estos delineadores, me vienen de maravilla, no, ay, este ya, alego, a seco, murió, chao, muérete, muérete, que ya no sirve, ok, y por eso quería probarlos, miren, los de naturones, son más, los de naturones, tienen más tiempo, que los de NYX, y sin embargo, duran más, que los de NYX, no compren los de NYX, no sirve, así que compren, los de naturones, o incluso, los de white and white, pero no los de NYX, no sirven, bye, este de Jordana, ni lo pruebo, porque este queda para el recuerdo, y estos no tienen, ni siquiera, mucho, ni siquiera tienen mucho tiempo, estas vainas, estas vainas, no llegan, ni al año, y ya, ya no sirven, ya no sirven, no los compren, no los compren, miren, les digo, que los de naturones, tienen más tiempo, esto tiene más tiempo, no sé, ya estándole más la propaganda, este ya no sirve, este tampoco sirve, pero este tiene unos tres años, entonces, tiene derecho a no servir, pero este no tiene ni un año, me da coraje que no sirvan, a este sí sirve, más o menos, este más o menos sirve, pero a ver, déjenme ver, este también es, este es como un neón, miren qué belleza, o sea, compren los de naturones, compren los de naturones, que sí son buenos, vamos a ver si este sirve, vete, este, este me imagino, que tampoco sirve, trash, es que me da coraje, porque no tienen mucho tiempo, y los de naturones, tienen más tiempo, entonces, por eso me da coraje, miren este, esto tiene siquiera cuatro años, este de wedding wine, y sí sirve, esto, les digo, este es un tono que me encanta, justamente ahora que quiero practicar el delineado gráfico, estoy feliz de tenerlos hechos a la mano, ok, pero eso, no sirve, miren eso, miren eso, miren eso para allá, no sirve, este, este, todos son estos BB Bride, ves, ves, vete para el carajo, que no sirve, vete para el carajo, dinero mal impartido, no compres, ya dándole, ya se sabe que alguien nunca va a estar en las listas, pierden, es que me da coraje, cuando tú compras algo, o sea, tampoco es que me dé coraje, porque no es que sean carísimos, pero me da, me da angustia saber que estos que son, valen pesos nada más, tengan más duración que los de, que los que valen un poquito más, entonces ese es mi, mi sentimiento mío de mí, este, este sí de morada, ay, qué rico moradito, les digo, quiero empezar a practicar, este no creo que valga, pero es delineador líquido, este, ¿qué hace aquí? este debería estar por otro, este debería estar acá, lo mismo este, este de, estos son de las estrellitas, pero hasta me las quedo por pura novelería, acá tengo los delineadores líquidos, oh mira, este es otro de Naturone, miren, todos sirven, pero los de allá, vete pa'l carajo, vete pa'l carajo, porque no sirven, estas son bodeguitas que tengo, aquí déjenme ver qué saco que se queda, a ver, en primer lugar, este de qué, este, este es mi, este es mi primer lápiz negro de Make Up For Ever, no vale, pero me quedo por amor, esto que es Laura Geller, qué es esto, ok, ok, este se queda, estos son de las estampitas, estos son de los que tienen estampitas, me quedo solamente por las estampitas, este que, este es el de Aguirre, este se queda para acá, estas son las estampitas, estampitas, estas, estas dos se van, estas se van, pero para regalar, no las utilizo, y nunca las he utilizado, me vinieron en suscripciones, y dudo que las vaya a utilizar, estas son, les digo, de estas sombras de Kat Von D, ah no, espérenme un ratito, recuerdo que estas me las compré, no, estas me las voy a quedar, estas me las compré, para hacer los trazos, para ciertos maquillajes, no, si me las quiero, y esta, este es de Van Dicke, ahí va, saqué bastante, pero dañado, o sea, saqué bastante, pero dañado, esto, a ver, déjenme ver que tengo aquí, ok, aquí tengo, y espero que la cámara lo esté captando, aquí tengo productos, que son para las cejas, que ni siquiera utilizo, ok, déjenme ver, estos son productos para las cejas, estos de Miku son muy buenos, este que está aquí, es un lápiz, este se va, aquí tengo muchos productos, para las cejas, y también para los labios, pero son en lápices, y no utilizo, entonces me voy a quedar, con unos cuantos, pero otros voy a sacar, ok, estos son para perfilar la ceja, la parte de arriba, yo ya no utilizo, este tipo de técnica, entonces, creo que aquí se van algunas cosas, este es de NYX, Brow Pencil, es para elevar las cejas, y esto no sirve, NYX no sirve, que se cayó por ahí, ah, se cayó esto, esto se cayó, esto se va, Tange me manda, esto de que es, esto es lo mismo, para iluminar la parte de arriba, esto se va, esto me quedó para, ya ustedes saben, esto es para las gomas, para hacer las cejas, whatever, así, esto es de Revlon, no lo voy a utilizar, esto tampoco, esto tampoco, este sí, tal vez, este es el que está grueso, este me lo quedo, por si acaso, este también me lo quedo, este es, se me queda, este que está aquí, este Jordana, por recuerdo, este de MAC, también se va, este que está en mi, esto ni sirve, se va, este que está aquí, me vino, ay, este de Minimal, este me lo mandaron, desde lejos, entonces, este me lo quedo, por cariño, esto es vaina, que es, ah, esto es para las cejas, pero también se va, esto me lo compré, no me acuerdo qué, pero esto también se va, y este, creo yo, si me lo quiero, lo de aquí son, scrubs, y productos para las cejas, estas, estas si me las quedo, aquí está, el, el, de MAC, lo voy a dejar, por el momento, pero esto se lo, cuando le mande algo, a me quisienta, se lo voy a mandar a MAC, estas son tomadas, para las cejas, que si utilizo, que es esto, aquí, estos son, estos son los que están aquí, son, scrubs que tengo, y estos si los dejo aquí, este es tape, para las cejas, entonces, esto si se queda aquí, y está, ustedes ven que yo tengo, todo bien organizado, a mí, en mi maquillaje, el orden es primordial, aquí tengo, todos estos, estos cajones, que están de aquí para abajo, no los voy a tocar, porque esto es todo lo que tengo, skin care, en este que está aquí, que no sé, déjenme que la cámara lo caje, en este que está aquí, tengo también, todo lo que es skin care, y en la parte de aquí abajo, tengo toda mi bodeguita, de bases, que pues, he estado, que tengo guardada, que he comprado en promoción, y que las dejo, para cuando se me acaben mis bases, ya mismo vamos a hacer una limpieza de bases, déjenme dejar esto en algún lugar, ok, espero la cámara lo capte bien, este cajón está vacío, aquí tengo un cajón de bases, y aquí quiero sacar algunas bases, que no utilizo, y no pienso utilizar ya, ok, vamos viéndolas, a ver, déjenme ver, esta de Flower Beauty, me encantan, pero no son mi tono, y me da mucha pena, porque las bases de Flower Beauty, son de mis favoritas, y yo creo que tenía otra por aquí, déjenme ver, si las bases de Flower Beauty, son de mis favoritas, pero no es mi tono, esta está muy, esta que está aquí, me la voy a quedar, porque esta la puedo arreglar, pero esta es demasiado clara, entonces esta se va, y es una base, que en lo personal, yo la amo, amo mucho, mucho esa base, pero no me funciona, entonces se va, esta que está aquí de Char, fíjense que esta ni siquiera, déjenme ver, esta si es mi tono, esta si es mi tono, esta me la voy a dejar, ok, esa si es mi tono, esta también, esta me la voy a dejar, porque la voy a combinar, y así, ahora, ah, y aquí están las que me dejaron, estas bases fueron las que me, las que me dejaron, con el color amarillo, de mi piel, pero sé que hay una, que me, que me queda mejor, y no sé cuáles, déjenme ver, cuál es la que me queda mejor, y para las otras dos, eh, ponerlas a, a mejor uso, ok, porque estas me dejaron como, miren que amarillas, estas me dejaron como, como se llama, es que, Homero Simpson, me dejaron como Homero Simpson, aunque tengo entendido, que hay un video, de Luis Torres, que te ayuda, esta si me queda mejor, porque la siento más oscura, pero déjenme ver, cómo queda esta 6.5, ok, esta, esta me queda mejor, creo que esta, me voy a quedar con esta, que, que se acerca más a mi tono, y ya está, allá, tengo que ir a ver otro wipe, para irme limpiando, entonces, esta se queda, esta se queda, las voy poniendo aquí, ay, estas son muy buenas, esta que está aquí, es de esta marca, de Unique, no me gustó, como se me ve la piel, y más que me cuesta un chingo, esa se va, esta de L'Oreal, esta es la de 24, yo quedo con esta base aquí, porque, y si es mi, si es mi tono, y sale bastante, sale bastante, pero bueno, esta se queda, esta también se queda de MAC, la utilizo en combinación, ay, esta, esta debería sacarla, pero no la saco, porque voy a coger el tono, voy a coger el tono, y no la saco, esta de, esta de L'Oreal, me encanta, esta si me la quedo, esta de J'Oreal, me fascina, esta de J'Oreal, pero me queda muy oscura, entonces, la voy a utilizar, pero para combinarla con, por ejemplo, la puedo combinar con esta que está aquí, que me queda más clara, entonces, déjenme ir guardando por aquí, y, yo si esta si me queda, aquí están estas de Morphe, esta se va porque me queda muy oscura, entonces se va, pero esa se va a la basura, esta también se va, esta es la total cobertura, esta no me gustó, se va, ahí se cayó algo, ahora aquí tengo estas que están aquí, de True Match, y compré mal, a ver, estas dos se quedan, y esta se va, esto se va a la basura, esto no me sirvió, esta es muy oscura, le sirve a alguien para hacer contorno, y se la puedo pasar, felizmente de la vida, estas de Bisume, estas dos de Bisume, me encantan, y, ya tenía cuatro, y dos ya se acabaron, entonces, esta me las dejo aquí, esta es muy buena, esta base de Focalure, pero este tono, me queda muy oscuro, no es mi tono, pero si me quisiera comprar, otra vez esa base, porque me encantó, esta también, de Pretty Fresh, me encantó, pero me queda muy oscura, entonces se va, ay, tengo muchas bases que se van, esta de Nars, esta me queda un poco oscura, es relativamente nueva, pero la voy a estar utilizando, Red Beauty, me encanta esta base, pero también la compré oscura, pero la voy a estar, voy a darle uso por aquí, esta es nueva, esta ni siquiera la he utilizado, creo que me olía feo, no, no, la que me olían feo, fue la de Color, pues huelen a pescado, entonces no me las queda, esta me encanta, no sé si, esta, esta me encanta, no sé, la voy a empezar a cambiar, cuál es esta, ah, esta también me gusta, este es de Color, pues me encanta, esta que está aquí, de Steel Louder, ay, me da pena, pero pues ahí la voy a dejar, estas son, como que de alta gama, esta también me encanta, yo soy el 220, esta se queda, bueno, saqué un poco de base, acá tengo unos primer, ah, que voy a estar botando, este, este, ya tienen demasiado tiempo, estos primer, los voy a botar, estoy aprovechando aquí, para botar, estos que están aquí, se van a la basura, justamente tengo basura, ahí los boto, este que está aquí, ya está mucho tiempo, y estos dos que están aquí, son relativamente nuevos, entonces esto, saqué más o menos, aquí que tengo, oh, y aquí tengo puros polvos, pero estos si no los voy a tocar, porque tengo, estos polvos los tengo, probados, de que me gustan, hay de viso y todo esto, entonces esto no lo toco, y abajo, que ojalá la cámara lo capte, acá tengo primer, Glycerin Spray, pero esto lo tengo, totalmente saneado, entonces ahí no tengo, que sacar, ok, este es mi área de trabajo, y en la parte de aquí, abajo, hay unas cositas, y aquí tengo, todas mis bases, las voy a sacar, toditas, para sanearlas, ok, las voy a sacar, toditas, toditas, estas bases, ok, estas son las, todas las bases, que tenía aquí abajito, aquí hay unas bases, que me regalaron, en la aventura amorcito, que nunca utilicé, y no sé, me da la pena, irlas retirando, pero yo creo, que llegó el momento, de que pasen a mejores manos, igual nunca se han abierto, y está muy buena, ah, pero esta me quedo, esta es de Anastasia, me voy a elegir, está dañado, el, el aplicador, pero yo abro, y me pongo, esta es una muy buena base, me gusta, para mi piel seca, y me encanta, ok, estas dos bases, de Morphe, este, a mi yo estoy amando, mucho esta de Morphe, más utilizo, este, la TAN 17, esta es la que más utilizo, pero, las dos, me encantan, las dos me quedan, realmente bien, y son las que más utilizo, porque realmente, me han venido, a enamorar, estas bases, que están aquí, esta, voy a poner aquí, las más favoritas, esta base, de mi prima, Charlotte Tribune, es la leche, me encanta esta base, así que, esa base, también se queda, esta de Hourglass, no la he utilizado, mucho que dicamos, también es nueva, es que siento, que no le di al tono, pero la voy a estar, es nueva, me la compré, para antes de los Mariji Hour, ah no, esta, esa de Hourglass, es, la he utilizado, unos cuantas veces, nada más, pero pues, la voy a ver, si le doy otro uso, esta de Beach Cosmetics, es buena, pero, no me di con mi tono, y la voy a, que pase a mejorar, mis manos, esta base, es de Natura, esta me la regaló, Karen, está un poquito oscura, me gusta, como me queda en la piel, y la puedo rebajar, con las gotitas, esta, ok, estas son las de Hura Beauty, nunca les hice video, la que tiene este sellito, es la nueva formulación, la nueva formulación, no me gustó, la antigua, sí, pero la utilizo, cuando quiero utilizar, bases de alta cobertura, la utilizo, esta que está aquí, tiene bastante, bastante tiempo, un poco, pero, todavía me sirve, y es cuando quiero, más este, tapar mis marcas, de aquí adelante, porque utilizo esa base, sin ningún problema, esta de Padma Grand, es realmente nueva, pero no di con el tono, entonces, me toca arreglarla, para utilizarla, y ahí va, esta base se va, no me queda, y aparte, ya está muy vieja, y esta la voy a estar, botando, ok, ya mismo, vamos con las bases, de Milani, que hay muchas, y aquí está, esta base, que está aquí, no es de mi tono, y no, esta no es de mi tono, estas dos en combinación, me gusta, esta se va, estas dos me quedan, yo utilizo, Soft Honey, y Natural Beige, las combino, y me da el tono, perfecto, porque no sé, porque las dos, por separado, no me gustan, pero, esa sí me gusta, estas son mis bases, de alta cobertura, favoritas, me encantan, pero ya, estas se me acaban, y no las voy, no las voy a volver a comprar, porque ustedes saben, que Maybelline, no es libre de crueldad animal, pero aquí tengo, en tres tonos, esta es la 220, 310, y 320, yo puedo combinar esta, con cualquiera de las dos, y me da un tono, perfecto, ahora, vámonos por esta de Milani, ok, estas están repetidas, estas 400, las dejo de lado, déjenme ver, cuál más está repetida, 310, 370, 170, estas no están repetidas, ah, pero, esta está muy clara, y siento que, déjenme irlas viendo, miren que están nuevecitas, pero, quiero quedarle, porque estas bases son muy buenas, la clara que, miren, no sale, ok, a ver, espere, ok, déjenme ver, ok, ay, no, esta, esta creo que me queda, esta, que colore, este es golden, este me queda, esta que está aquí, es la 330, esta la siento, como que muy oscura, y yo le huyo un poco, a las bases oscuras, así, esta me queda muy oscura, entonces, esta se va, ok, esta se va, estas dos se van, esta que está aquí, natural tank, creo que me puede estar, también, quedando, estas bases son buenas, y las puedo ir, arreglando, esta también, puede estar dándole, un poquito a mi tono, cuando estoy, un poquito oscura, ok, estas 170, se van, es muy clara, esta también, es muy clara para mi, y estas nomás, se quedan, entonces, saco estas cuatro bases, que les, ok, creo, 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 que lo hice bien, mis amores, creo, creo, que lo hice bien, con lo que son, los decluttering, de este, al menos, esta sección, ya tengo todo, puesta en una cajita, mis amores, estén pendiente, que en el tercer decluttering, voy a estar, armando dos, o tres paquetitos, de estos productos, que como ven, y muchos de estos productos, a duras penas, han sido tocados, todos los productos, que están secos, dañados, o que no tienen buena pigmentación, los boté a la basura, porque no me gustaría, estar pues, regalando eso, no, en el último decluttering, le estaré diciendo, a dónde me tienen que escribir, voy a ser bastante sincera, que este, voy a estar, haciendo esto, simplemente, para personas, que tengan dirección, aquí en los Estados Unidos, o que vivan aquí, en los Estados Unidos, por cuestiones de envío, ok, en eso, si voy a ser sincera, voy a estar armando, dos o tres, paquetitos, no me van a tener que dar, para los envíos, ni nada, yo se los envío, con todo el cariño, pero va a ser al final, de todo esto, porque también les puedo, meter paletas de sombras, y cosas así, y otro maquillaje, en su mayoría, la mayoría de maquillaje, de alta gama, pues lo voy a pasar, para, glam, 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 glam bot, para pues también, recuperar un poquito, de dinero, pero eso estaremos viendo, entonces, estén atentos, al tercer video, que ahí les estaré indicando, y también a estas personas, no piense que solo les voy a poner, maquillaje de decluttering, también tengo maquillaje nuevo, para ponerla a esta persona, que le llegue, estas cosas de maquillaje, pero bueno, eso ha sido por este decluttering, esperen el segundo video, de decluttering, que va a ser de labiales, y el tercero, como ya le dije, de paleta, por lo pronto, eso ha sido por todo, por este video, si te gustó, regálame dedito hacia arriba, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales, favoritas, de esta forma yo me doy a conocer, y a esta comunidad, de mis chismositos, y con sentidos, ella lo chisme, lo tiene en la sangre, no, sigue creciendo, ya que estamos hablando, de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar, ir a seguirme, a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar, con el mismo nombre del canal, pues Marija Poma, pero por lo pronto, yo me despido de ti, no te olvides suscribir, dándole click a la bolita, de aquí abajito, y aquí, a la de todos los links, a mis últimos dos videos, y tampoco te olvides, de ir activando, la campanita de notificaciones, para que YouTube te anuncie, cada vez que tenemos, video nuevo, y, yo me despido de ti, deseándote todo, pero todo, pero todo distinto, lo mejor del mundo, y conmigo, hasta el siguiente video, y un beso muy, pero muy grande, bye mis consentidos.